El motivo era que, bueno, evidentemente sabían, digamos, que mi mamá vive sola, que vivimos separadas, que yo vivo en otra localidad, que trabajo en otro lugar. Entonces, nada, con el tema, digamos, el justificativo de que me tenían secuestrada, le hacían escuchar mi voz, mi mamá escuchaba mi voz, me escuchaba que decía, por favor mamá, entregá todo lo que tengas porque me tienen secuestrada, me están apuntando con un revólver, me van a cortar una pierna con una motosierra, eso mi mamá lo escuchaba, al mismo tiempo que la llamaron por el fijo, la llamaron por el celular también, o sea que le inmovilizaron el otro teléfono para que no pueda pedir ayuda, y bueno, le exigían una suma de dinero que no teníamos, que no teníamos, y al mismo tiempo mi voz diciéndole, por favor, entregá todo lo que tengas, entregá todo lo que tengas porque me van a matar. Yo quiero aclarar que nosotros vivimos casi enfrente de la comisaría de Videla, prácticamente enfrente de la comisaría de Videla, o sea, digamos, a una hora rara, un auto estacionado enfrente de mi casa, digo, debería haber llamado la atención, pero después, bueno, con el tiempo, bueno, nada, la tenían, le exigían la suma de dinero, le exigían tal suma de dinero, mi mamá no la tenía, le repetía que no la tenía, que no la tenía, y por otro lado mi voz diciéndole que entregue todo lo que tenga porque me van a matar, o sea, imagínate la situación de una persona que no sabe lo que está pasando del otro lado, así que, bueno, juntó lo que tenía, el trato era que, bueno, que lo deje afuera de mi casa y que lo iban a pasar a buscar. Después, investigando un poquito más, las cámaras de seguridad, yo tengo cámaras de seguridad, el pueblo tiene instalada cámaras de seguridad en la esquina de mi casa, porque, repito, vivo enfrente casi de la comisaría, que ingresa un automóvil, un NAP blanco a las 3.26 en frente de mi casa del lado sur y se retira a las 3.32, ves la cámara que levanta el paquete y a las 3.32 se salió, o sea, ese auto ingresó a Videla a buscar el dinero. Toda la inteligencia, todo el llamado, todo lo otro se hizo desde afuera, desde otro teléfono. Bueno, nosotros, bueno, con la ayuda de una persona, de un abogado de Santa Fe, se contactó con el fiscal de San Justo para que actúe lo más rápido posible, ya están, digamos, es una banda que aparentemente viene actuando en la zona, son robos en Yambi, en Emilia. Bueno, el teléfono, la policía cuando investiga el celular de mi mamá no encuentra el teléfono porque es número privado, número privado. Ahora, aparentemente, no pueden, no pueden, aparentemente sacaron un número, pero bueno, no se sabe dónde es, bueno, están investigando, digamos. Pero la cuestión es que todo esto, o sea, fue una logística, no es nada improvisado, quiero dejar dicho. O sea, no es nada improvisado, es alguna cuestión de inteligencia bien hecha, de inteligencia bien hecha y de alguien que conoce todos nuestros movimientos, digamos, movimientos en el sentido de que mi mamá vive sola, de que yo vivo en otro lugar, o sea, alguien que conoce nuestra vida, quiero decir, no sé si se entiende. No es algo que, no cayeron al voleo a mi casa. A mí lo que me molesta, lo que me indigna es que esto esté pasando en un pueblo como este, en un pueblo chiquito como Emilia, y que, nada, las cosas pasen y no se actúe, y no pase nada, y nada. El dolor que esto te causa, la indignación que esto te causa, el miedo que esto te causa, no sé, gente, o sea, autoridades, autoridades, fiscales, policía, policía, hagan algo, no duerman a la noche, gente, patrullen, caminen el pueblo, en lugar de pararse a pelotudear, disculpame en la ruta, con una lucecita de mierda, caminen el pueblo. O sea, vean que hay autos que a esta hora, con el tema de la pandemia, no pueden andar a determinadas horas, ¿qué hacen a esa hora en frente de una casa? Una casa que está en el frente de ellos con la luz prendida a las 3 de la mañana. Digo. Sí. Viste, a mí me levantaría sospecha. Sí, Nancy, yo lo que te quería consultar, soy María José, buen día. A mí lo que me llama la atención también de la logística que tienen armado, porque por lo general lo hacen a teléfonos fijos, porque está el nombre, el apellido de la persona y saben la dirección. Lo que me llama la atención es que al mismo momento también la llaman al celular, o sea, que tenían la conexión de saber cuál era su celular también. Y bueno, yo no lo sé a eso, no te puedo contestar la respuesta. No, no, pero por eso adhiero a lo que vos decías, de que hay toda una banda organizada donde se ve que viene recolectando mucha información. Sí. Sí. A ver, los celulares, como vos sabés, se dejan en un montón, los números quiero decir, se dejan en varios lugares, o sea, no sé, en un registro, no sé. Claro, hoy en día con el tema de la pandemia, uno donde va deja su celular. Dejas, no sé, dejas algo arreglar, suponete en un lugar, te piden el celular para llamarte y decirte que está listo, por decirte alguna pavada. Exacto, sí. Sí, sí. Nancy. Ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, no sé, entras a un bar, por ejemplo, a tomar un café y tenés que dejar todos tus datos. Sí. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo. No quiero decir que sea el caso de mi mamá, no lo hizo, pero yo lo hago, por ejemplo. Claro. Digo, cualquier persona lo hace. Sí. Es la condición que te piden actualmente. Con eso la gente, hay gente que se dedica a recolectar ese tipo de información, o sea, aunque uno no lo haga. ¿Dónde va esa información? ¿A dónde queda esa información? Sí, es verdad eso, es verdad. ¿Eh? Es verdad eso. Uno no se pone a pensar, uno no se pone a pensar en todo eso, pero... Sí, sí, son datos, direcciones, teléfonos... ¿Me entendés? Son datos, son datos, y la inmovilizaron, la inmovilizaron. Claro, eso es lo que sorprende. No fue una estafa común, ¿viste? No fue, no, tenemos a tu hija. No, ella escuchaba mi voz. Claro. Esa pura y perjura que era mi voz. Ponele que esté distorsionada, ponele que me hayan grabado a lo mejor en alguna conversación. No sé cómo fue. La cuestión es que ella no podía chequear por otro medio que yo estuviese bien. Claro. Es una locura. Nancy, ¿cuánto decías que a las 2 de la mañana recibió el llamado y que la tuvieron una hora en teléfono? Y después entreteniéndola con el celular, como escuchándola, o sea, con el celular en mano, de que busque la plata. Entró el gato a mi casa, entró el gato de afuera, maulló. ¿Qué es ese ruido? O sea, celular en mano, teléfono en mano. Una locura. Una locura realmente. ¿Qué saben, perdón, qué saben de, bueno, si hay algún avance, digo, saben algo de la causa? No, yo esta información no la puedo brindar porque la tiene la fiscalía y yo no, 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 digamos... ¿Y tu madre cómo ha quedado después de esto, Nancy, me imagino? Información, digamos, no puedo brindar porque tampoco quiero entorpecer la investigación. Digo lo que nos pasó y la información que tenemos nosotros, lo que vivió ella, lo que cuenta ella, pobre que por ahí... No, por eso te preguntaba cómo estaba, me imagino, conmocionada. Sí, 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 todo. Yo también me vine, me vine, me vine... O sea, yo recibí un llamado a las cuatro de la mañana de ella diciéndome si no estaba cortada con una motosierra. Ese fue el llamado de las cuatro de la mañana de ella. No, terrible. Es una locura. Imaginate yo despertarme a esa hora con eso. Sí, sí, sí. Y ahí empecé a mover, sinceramente, empecé a llamar por todos lados, empecé a llamar al intendente comunal de acá, la empecé a llamar, no me importaba la hora, que mire las cámaras, que me atendió, me atendió sinceramente cuando habrá escuchado a las cinco y media de la mañana, empezaron a mirar las cámaras, recolectar información. La policía de acá, la verdad que mucha luz no tiene, ¿viste? Empezó a intervenir, vino la policía de San Justo, porque yo llamé también a la policía de San Justo, yo la llamé a la policía de San Justo. Me dijeron que tenía, digamos, incumbencia la policía de Videla, pero yo llamé a la policía de San Justo. Se acercaron acá a mi casa, estuvieron a la mañana hablando con mi mamá, brindando esta información, pero bueno, yo más de eso no sé. Sí, uno trata de agotar todos los medios para encontrar una solución y... Yo, digamos, hice lo que pude, hasta que pude llegar a mi casa. Se entiende. Bueno, nada, también sirve para alertar a la población un poco, Nancy. Pero quiero decirle que, o sea, mi mamá es una persona que... No es porque a una persona mayor le pasó simplemente esto. No, no. Mi mamá sabe, son esas pelotudes de viste telefónica, que te llamo del Banco Paz, te llamo del... Ella corta y se termina. O sea, ella está alertada de todo ese tipo de cosas. El tema es que esto fue algo de inteligencia, esto fue algo muy bien hecho. Eso que quiero decir. Exacto. Por eso yo... Eso quiero dejar claro, que hay algo armado, armado, que está investigando nuestras vidas, no solamente la mía. Mañana le puede tocar a otro. Sí. Pero no una improvisación de alguien que te llama de un banco y te dice, como ha pasado, como ha pasado y le ha pasado, de pedirle del PAMI que se acerque al cajero, como le ha pasado a varias personas, ni loca va a hacer eso, ¿me entendés? O sea, sabe todo ese tipo de cosas. Pero esto fue una... La inmovilizaron por ambos medios, para que no pueda llamar a nadie. Claro, esa es la locura, vos lo decías, no fue algo normal, porque la llamaron de los dos teléfonos. Exactamente. Es una locura. Eso es lo que a mí me llama más la atención, cómo unieron los datos. Para que no pueda hacer ningún movimiento. Sí, se entiende. Y Nancy, me contabas al principio que pudieron ver, digo, que había un auto estacionado ya previamente, más allá de que vos relatabas que entró. Cuando, no sé, a ver, estacionado previamente. No sé, primero se hablaba de un auto que estaba dando vueltas, después determinaron que era de Videla. Bueno, nada. Determinaron que no tenía nada que ver con la cuestión. No quiero hablar porque es mentira. Nada. No, no, lo que la cámara detecta es que para un auto a las 3 y 26 de la mañana y sale a las 3.32 de acá enfrente, que viene del lado sur. O sea, que ese auto viene a buscar la plata, nada más que eso. Claro. Todo el trabajo, todo el trabajo extra fue hecho desde afuera. Sí. Igual no muy lejos tampoco. Porque llegó enseguida. No lo sé. Sí, bueno, sí, será un trabajo de investigación. Nancy, nosotros te queremos agradecer, deben ser horas, digo, muy complicadas, primero para tu madre, después para tu familia en general, sobre todo por todo lo que relataste, me imagino en lo personal, también digo que te llame tu madre conmocionada a las 4 de la mañana preguntándote si no te cortaron una pierna, debe ser una verdadera locura. Y estamos a disposición, digo, para lo que necesiten, de lo que podamos ayudar de nuestra parte como en medio. No, no, lo que yo quiero es que, viste, es actuación de la justicia. O sea, estamos desprotegidos, desprotegidos, desprotegidos de justicia, de autoridad policial, desprotegidos. Somos personas que merecemos vivir de otra manera. Pagamos nuestros impuestos religiosamente, trabajamos, no le sacamos nada a nadie. Como yo, un montón de personas, o sea, no soy la única, un montón de personas que exigimos vivir de otra manera. Exigimos vivir de otra manera. Sí, tal cual, comparto. Exigimos, no pedimos, exigimos, porque pagamos impuestos. Votamos a gente que nos cuide. Eso es lo que yo quiero. No estoy hablando de mi caso particular. Estoy podrida de ver en los noticieros gente que se muere por nada. Es una tierra, es tierra de nadie esto. No Videla, el país es tierra de nadie. Yo, eso es lo que a mí me indigna. Yo pago, mi mamá paga, y como yo, un millón de personas, somos honestas. Trabajamos, vamos todos los días a laburar, nos ganamos nuestro trabajo, nos pagan por lo que hacemos. Yo exijo a la justicia actuar, a las autoridades policiales actuar. Eso es lo que quiero. No estoy hablando de mi caso particular. Estoy hablando de todas las personas que padecemos estas cosas. Que somos gente de bien. Y que todavía creemos en este país de mierda en el que nos toca vivir. Perdóname. No, está bien. Pero no me voy a la mierda porque no tengo edad ya. Pero acá ya no se puede más vivir. Nancy, te queremos agradecer. Y otra cosa quiero decir, mucha propaganda del senador por todos lados, ¿viste? El senador puede hacer algo más, me parece. Puede hacer algo más. Te digo una cosa, ya que estoy en la radio, yo calculo que hace 10 años que hay un bache en la entrada, en la bajada de Videla a San Justo, cuando entro a San Justo, que tenés que entrar en primera porque rompes el auto. Yo calculo que hace 10 años que está eso. En San Justo. ¿Por qué no lo arreglan? Yo te juro por Dios, viví a mi papá. Arreglen, hagan algo, mierda, en lugar de gastar tanta propaganda para que los voten, hijos de puta. Hagan algo por la gente. No soy de ningún partido político. Mire, fíjate en algún lado, yo quiero vivir tranquila, nada más.